Mensaje, escucha país, escucha Padre, que bonita palabra se escucha Suena un hombre que duró por su familia Lucha porque padre no es el que embaraza y se va con la cara duca Padre es el que cría, el que enseña y el que educa Padre no es el que paga el juicio de alimento Es el que cuando su hijo llora calma su lamento No es el que hace que la chica sea madre Padre es el hombre que por su hijo se hace responsable Y tal vez esto a muchos no les cuadre Pero si eres padre procura ser un buen padre Imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre Que nunca te visita pues sin ti la pasas suave Pues está enamorado y no de tu madre en verdad Sino de una chica que tiene un hijo de tu edad Que casualidad, la diferencia es que él tiene la oportunidad De compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da Y no digas que para visitar a tu hijo no tiene ni un segundo Que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo ¿Cómo está tu hija? Cuéntame, te escucho Hace tiempo no la ves seguro que te extraña mucho Porque padre puede ser aquel que usa sotana Pero más padre es el padre que de su hija se hace pana Padre no es el hombre que te more cada semana Ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana El que dice que es el padre facilito está loquito Porque ser padre es duro pero es lo más bonito Y por eso Esta canción la compuse para aquel que es padre Y para esa mujer que hace el papel de padre y madre Aquella que trabaja como hombre porque su hombre Nos hizo responsable de sus hijos como un hombre Y no dirá su nombre pero que no se asombre Si un día sus hijos le dicen papi a otro hombre Pues la culpa será tuya porque te fuiste Y perdiste a tus hijos lo más bonito que tuviste Pero aún más triste es que una madre deje su hija al padre Porque con el padre ya puede pasar la padre Pero dígame compadre ¿Quién le dé ese amor de madre? Nadie Si los hombres de las mujeres somos iguales Vamos a ser igual de responsables por nuestros hijos Porque no todo padre es malo y no todo mal es buena Así que vamos a darles amor incondicional Incondicional love, nigga ¡Ja, de ching, boy! ¡El público de pie! 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 ¡Te felicito!